Ya como tal, pasados esta parte, digamos, de repaso, vamos a adentrarnos como tal, chicos, en lo que es el tema del día de hoy, que ya podrán haber visto por ahí, al final de la clase pasada también se los comentaba, vamos a introducir lo que es farmacología y endocrinología, pero orientado específicamente a los temas de farmacología deportiva. ¿Por qué? Vamos a comenzar hablando que sí, evidentemente el fármaco, como lo hemos comentado en la clase anterior, pues es un problema desde diversos ángulos y no únicamente aquí me refiero al fármaco deportivo nada más o al fármaco que la gente suele entender como deportivo. Me refiero a cualquier tipo de fármaco realmente. La cultura que se tiene en Latinoamérica o en el mundo, inclusive a día de hoy, en cuanto al uso de fármaco, pues la verdad es que no es la que más más nos gustaría en el sector salud. ¿Por qué? Pues porque yo sé que aquí absolutamente todos nosotros o todos en general, ¿vale? Desde pequeños probablemente nos acostumbraron muchos a, bueno, si me duele tal cosa, me tomo tal pastilla. ¿Por qué? Ah, pues porque una vez fui al doctor o una vez mi hermano, mi familiar fue al doctor, le dieron eso y se curó. Ah, pues si yo conozco a alguien que le duele eso, le voy a dar ese fármaco. En los fármacos terapéuticos y más en las, digamos, afecciones comunes, un dolor de cabeza, unos retortijones o estreñimiento, molestias, digamos, comunes, no hay tanto problema porque son fármacos de uso ligero, son fármacos hasta cierto punto seguros y que dentro de lo que cabe, por eso se supone que no están tan regulados en ciertos países como suele ser aquí en Latinoamérica en general. Pero en los fármacos deportivos hay una desinformación mucho mayor. Las dosis que se van a utilizar en fármacos deportivos, dijimos, no tienen absolutamente nada, nada, nada que ver con las dosis terapéuticas. Ciertos resultados que podemos ver en el uso de fármacos a nivel terapéutico no los podemos extrapolar, no los podemos llevar hacia su aplicación deportiva. O sea, si un, si la terapia de reemplazo hormonal produce ciertos efectos y no es tan negativa, ah, pues a lo mejor si le subo tantito a lo recomendable de la terapia de reemplazo, pues no me estoy alejando tanto de esos pocos efectos adversos. La realidad es, la realidad es que sí. La parte de farmacología básicamente nos va, es esta parte, pues sí, de la ciencia médica que va a estar estudiando las interacciones que tiene el fármaco o una sustancia con el organismo y la respuesta que tiene también el organismo para poder procesar o para poder interpretar esa sustancia. En este caso, pues el fármaco, lo vamos a orientar al fármaco deportivo. Tenemos cuatro vías principales por las cuales un fármaco va a generar algún tipo de respuesta en el organismo. En este caso, pues sobre todo a nivel celular, que es lo que más nos va a importar. Los cuatro mecanismos que vamos a tener, los pueden ver aquí en pantalla. El primero es una interacción directa con receptores, que ahorita vamos a estar señalando un poquito más. Déjame cambiar un poco el color. Listo. La otra va a ser una alteración de la actividad enzimática, que básicamente es bueno. No voy a estar alterando de forma directa qué es lo que va a hacer la célula, pero sí voy a alterar cómo va a responder a lo que se le hace a la célula. Por ejemplo, no va a ser lo mismo estimular de manera directa a través de el uso de esteroides anobélico androgénicos, los receptores androgénicos precisamente para que la célula, en este caso muscular, genere más proteínas, crezca más. Es una activación directa por receptores. A que a lo mejor por hormona de crecimiento, que veremos, la hormona de crecimiento no es tanto que estimule receptores tan específicos, al menos no en el ámbito deportivo. Va a estimular más la actividad enzimática, que va a responder mejor a, bueno, una persona que utilice hormona de crecimiento, tenga una muy buena dieta, muy buen descanso, o inclusive lo combine con el uso de otros fármacos, pues va a tener un efecto sinérgico. Es decir, un efecto mayor por la combinación de los fármacos a que si se compararan los resultados por separado de cada uno de los fármacos. Son interacciones diferentes. Los resultados que puede dar un fármaco se pueden dar por vías diferentes. La razón por la que muchas veces veremos se combinan ciertos fármacos o no se recomienda combinar otros fármacos es precisamente por la vía por la cual actúan. Tal vez no me conviene estar mezclando 20 fármacos que actúan sobre los receptores nada más. Tal vez me conviene, oye, pues mezcla un par de estos, un par de estos otros, un par que produzcan o que activen ciertos, regulen ciertos metabolitos, ciertos residuos metabólicos, que en este caso hay unos que son activos también, o que interactúen directamente de forma física o química con la regulación también del funcionamiento de la célula. Va a haber muchos motivos, ¿no? O muchas vías por las cuales podremos hacer ciertas combinaciones y el hecho de que sean más o menos efectivas, pues depende precisamente de esto. Ahora, ojo, más allá de que se aprendan como tal de memoria cuáles son los receptores y que las proteínas G y que los canales iónicos y que muchas cositas, esa no es la parte más importante aquí. Les comentaba que vamos a orientarlo a farmacología deportiva. Sí sería recomendable, voy a tratar de compartirles por ahí en el grupo de WhatsApp un pequeño libro, un libro cortito, 200, 300 páginas, o vaya, corto en cuanto a lo que hablamos de fármaco. Sí sería recomendable para quien pudiera llegar a darle una leída a un libro de farmacología general. Sí le va a ser de bastante utilidad, pero aquí en fármaco deportivo realmente nos vamos a estar limitando bastante a la falta de investigación y la falta de conocimiento del cómo funcionan los fármacos. De manera normal, nosotros sabemos que una sustancia, un fármaco puede estar, por ejemplo, aquí vemos la epinefrina, que es un adrenérgico, es un estimulante. La epinefrina o el receptor de epinefrina, que digamos es este de acá, pues va a estar recibiendo precisamente esa epinefrina y va a generar algún efecto celular, va a generar algún tipo de cambio en la célula. Pero en cambio aquí hay otro receptor acoplado a algo que llamamos proteínas G, que va a modificar a su vez rutas metabólicas, que va a modificar a su vez cierto metabolismo como tal celular y producción de metabolitos. Y aquí ya tenemos muchas, muchas, muchas vías de acción para exactamente la misma molécula, es decir, para un estimulante que digo aquí dice epinefrina, pero ojo, esto de hecho sería casi lo mismo para clenbuterol, salbutamol, para los estimulantes simpaticomiméticos que estaremos revisando. ¿Por qué un fármaco le puede dar a una persona una aceleración en la oxidación de ácidos grasos, una estimulación en el gasto calórico, pero sin producirle ningún efecto adverso? Pues por poner un ejemplo muy, muy por encimita, porque bueno, tal vez ese fármaco en esa persona en particular es más sensible, sus receptores beta adrenérgicos son más sensibles a ese fármaco, estimulan ciertas vías con mayor sensibilidad y producen ciertos efectos con mayor sensibilidad, que digamos son puros efectos positivos. En cambio a otra persona, ese mismo fármaco sí le estimula el mismo receptor, pero también le estimula otro, sí le estimula las mismas vías, pero también le estimula otras, es más sensible a los efectos adversos. ¿De qué depende que una persona sea sensible a estos efectos adversos? Pues ya lo comentábamos, sí del estilo de vida, sí de la nutrición, sí del descanso, sí de la propia racionalidad con la que estemos implementando el fármaco, no comenzar con dosis súper altas, ir probando poco a poco, sobre todo en este caso de los estimulantes. Pero también iremos viendo, pues a veces por reducirlo, digamos de la manera más sencilla, por suerte, por genética que muchos llegamos a de repente identificar. Simplemente la variabilidad de persona a persona. Hay personas muy, muy sensibles y otras que no lo son tanto. Ahora, les comentaba que hay muchos fármacos que van a actuar de la misma manera, pero es precisamente aquí donde se hacen las diferencias y que son diferencias que al menos en el contexto del fármaco deportivo, para bien o para mal, muchas veces, por no decir casi todas, no vamos a poder conocer realmente los efectos de un fármaco en una persona hasta que no los pruebe. Es decir, claro, el clenbuterol en absolutamente todas las personas, o sea, todas, todas las personas, les va a generar un incremento del gasto calórico, van a gastar más calorías, les va a estimular la oxidación de grasas y en la gran mayoría va también a disminuir el catabolismo proteico. En traducción, va a gastar más energía, va a perder más grasa en caso de que esté en un déficit y va a evitar muchísimo la pérdida de masa muscular. Eso le va a pasar a todos, a todos los que usen el clenbuterol. Pero el que a una persona le pase eso en mayor o menor medida va a depender de su sensibilidad de estos receptores. Que le pase eso, pero que aparte le aparezcan efectos adversos también va a depender de esta sensibilidad. Y podríamos llegar a cambiar el clenbuterol por, por ejemplo, salbutamol, que son, digamos, de la misma familia, van a generar los mismos efectos. Pero tal vez el clenbuterol era, le producía muchos efectos adversos a mi atleta. Y cuando lo cambiamos por salbutamol, que en principio es lo mismo porque genera las mismas acciones, pero es a nivel superficial. O sea, genera las mismas acciones porque decimos que estimula estos receptores, los bucatelomérgicos, pero termina generando más o menos efectos adversos o en mayor o menor medida los positivos por las demás interacciones que va teniendo dentro de la célula. Por esto dos fármacos que en principio son muy similares, no les digo que son lo mismo, pero son muy, muy similares, tienen la misma vía de acción. Van a poder generar de repente resultados muy diferentes en dos atletas, pues diferentes también. También un ciclo tranquilo, digámoslo así, conservador, 200 miligramos, 250 miligramos de testosterona a la semana, le puede dar muy buenos resultados a una persona, a un atleta A, y le puede dar muy malos resultados a un atleta B. No solamente en efectos adversos, sino en que, oiga, coach, es que pues no me dio ningún efecto adverso, pero tampoco, tampoco noto que haya ganado ningún tipo de, digamos, mayor masa muscular a lo normal y la dieta se hizo bien, todo se hizo bien. Bueno, pues habrá diferentes reacciones de persona a persona. Lo mismo con las hormonas polipeptídicas, como sería en este caso la somatostatina, la hormona de crecimiento, va a generar también diversos efectos celulares, diversos cambios en la composición como tal de los receptores, de los canales iónicos, del metabolismo de la célula, un sinfín en general de adaptaciones, ¿vale? Aquí tenemos precisamente receptores iónicos. En este caso de los receptores serán muy importantes, por ejemplo, para el tema de diuréticos. Los diuréticos, entendidos desde ya como los fármacos que se utilizan para perder agua, de manera muy general, lo que hacen es regular como tal el balance hidroelectrolítico del cuerpo. El balance entre sí agua, sí líquido, pero también entre iones, entre minerales. Esto más allá de, ah, bueno, va a ser que yo me vea más seco, que me vea más hinchado, que me vea más tal. Sí, sí va a ser eso, de manera inicial, pero también puede llegar a generar, por segundas respuestas de la alteración de los canales iónicos, ciertos efectos sobre a veces la mejora del rendimiento cardiovascular, sobre todo, la mejora de la hipertrofia, sobre todo en atletas que se dematizan mucho, que retienen mucho, mucho líquido, puede llegar a ayudar en esa parte. O inclusive ya en el tratamiento de efectos adversos, en la disminución del estrés renal y hepático hasta cierto punto. Tratados con cuidado. La insulina, otro tipo de hormonas, más de lo mismo. Sí va a tener un receptor específico. Sí sabemos qué hace, qué hace en principio ese receptor. La insulina, ¿qué hace? Pues te ayuda a meter glucosa a las células, te ayuda a meter energía a las células y nutrientes en general a la célula. Pero aparte de eso, ¿qué puede hacer? Pues un montón de cosas. Ya las ramificaciones se comienzan a volver cada vez más grandes. En esta imagen está simplificado, pero esto que dice múltiples efectos celulares es simplemente para no poner precisamente muchas flechitas que se siguen ramificando y ramificando y ramificando hasta que llegamos a decir muchas veces, inclusive en los textos más actualizados, pues hay mecanismos que todavía no entendemos. Perdón, hay efectos de los fármacos que todavía no entendemos realmente cómo funcionan. No sabemos exactamente cómo es que se dan. Solamente sabemos que de repente se dan cuando se utiliza el fármaco. Por lo tanto, aquí viene la primer pregunta que me gustaría hacerles. Quien pudiera activar micrófono, excelente. Quien no, por ahí por medio del chat. Les quiero hacer una pregunta que está dividida en dos realmente. La primer pregunta. ¿Alguien sabe cómo, cómo es que, cómo, cómo es que existen las dosis? ¿Cómo es que existe un rango de dosis en fármacos? ¿A qué me refiero? Que si cualquiera de ustedes me pregunta, oh, ¿qué cree? Que hoy amanecí y me duele mucho un músculo, me duele mucho la cabeza, me duele mucho tal. ¿Qué me recomienda tomarme para que se me pase el dolor? Y evidentemente lo más indicado es, oye, pues vea que te revisen, que podamos hacer una evaluación más completa. Pero bueno, es un dolor leve. ¿Qué te voy a recomendar? Ah, pues mira, la clásica, el acetaminofén, el paracetamol. Un fármaco que, entre comillas, es muy noble porque es difícil hacer daño con el paracetamol cuando se usa bien. ¿Qué es usar bien? Ah, pues te lo voy a dar en la dosis recomendada para iniciar. En un adulto promedio, más si es una persona que entrena, pues a lo mejor de 500 miligramos, 800 máximo de dosis inicial en una persona que no conozco y te debería de ir bien. Ah, entonces la dosis del paracetamol es entre tantos y tantos miligramos y la del ibuprofeno es entre tantos y tantos miligramos. Y la de la citromicina es entre tantos y tantos. ¿Alguien sabe o alguien se imagina de dónde vienen esas dosis? O sea, ¿de dónde es que nosotros sacamos el qué dosis mandarle a un paciente? Ojo, hablando en la parte más clínica, que digo, yo sé que no todos aquí tienen una formación clínica, pero es la primera parte de la pregunta, porque partimos precisamente de aquí. ¿Alguien sabe o alguien se imagina de dónde sacamos la dosis que se le mandan a las personas? ¿Por qué a veces, a pesar de que existen esas dosis, se pueden hacer o no se pueden hacer modificaciones a esas dosis? ¿Alguien tiene alguna idea respecto a las dosis en general de fármaco? ¿Todavía no entrando como tal a lo deportivo? ¿O no? ¿Vale? Si no, coméntenlo por ahí en el chat también para tenerlo en cuenta y poder explicarlo de manera rápida. ¿Quién tiene por ahí alguna idea de cómo es? ¿Cómo se imagina? ¿Vale? O sea, no les digo que, ah, quiero que me den la respuesta, no. ¿Cómo se imaginan o qué es lo que conocen? Aunque esté bien, aunque esté mal. ¿Qué es lo que conocen respecto a cómo es que se realizan estas dosis? Por ahí Mario comenta algo muy importante y que precisamente va por ahí, estudios previos. Ahora, ¿cuál es el problema? O bueno, no el problema, pero la limitación que tenemos con el tema de los estudios. Cuando hablamos de, en general, estudiar el cuerpo humano, pues la realidad es que no estudiamos todos los cuerpos humanos. Estudiamos algo llamado el sujeto anatómico, que es como la persona promedio. Una persona que en principio es hombre, también muchas veces no se hace la comparación con mujeres. Un hombre de un metro setenta, de unos setenta kilos, caucásico, europeo. Eso es básicamente lo que, lo que se estudia, ¿vale? Inclusive hay ciertos autores que en farmacología y en otras ramas llegan a mencionar a este sujeto anatómico como el, el, el individuo perfecto. No porque sea superior a los demás, sino porque es el modelo, es el arquetipo en el que la mayoría de investigaciones precisamente se realizan. Cuando de repente yo les dijera, oigan chicos, ¿qué creen? Acaba de salir un estudio buenísimo, buenísimo, así innovador. Yo no sé cómo los dejaron hacerlo, pero salió un estudio completísimo de los efectos de trembolona a dosis variables en cincuenta mil personas. O sea, un estudio grande. Vente, ¿qué padre? Ya con eso vamos a saber mucho. Pero sí, y se hizo en, en hombres asiáticos, hombres asiáticos de un metro sesenta y cinco promedio, peso equis promedio, estilo de vida equis promedio, ambiente equis, etcétera. ¿Podré yo llegar a extrapolar los resultados, utilizar esos resultados en un mexicano, en un colombiano, en un europeo, en un estadounidense, en un canadiense? Pues en principio sí, porque nos parecemos, pero la realidad es que no es tan sencillo, ¿no? Por ahí lo comenta Javier, no, no lo sé, igual por peso, edad, también vamos por ahí. Ángel, yo lo conozco como ensayo clínico, investigación y deliberación. Exactamente, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Bueno, para nosotros entender cómo es que se dosifican los fármacos, primero en general, así en general todos los fármacos del mundo, el fármaco ya después de que se investiga, obviamente tiene que pasar etapas clínicas de investigación para saber que, oye, por lo menos no va a matar a las personas a la primera que se las, que les intervenga con el fármaco, o al menos no a la mayoría. Tenemos que hacer precisamente los estudios clínicos, que básicamente es, oye, ¿qué creen? 1942, ah, miren, ya aislamos la testosterona en sus diferentes ésteres y nos pusimos a formar varios otros esteroides. Ah, pues vamos a comenzar a dárselos a las personas. Ok, ¿a quién se los damos? A una variedad de personas. En principio deberían de ser primero enfermos, luego personas más o menos sanas, luego quienes son más sanos, etcétera. Se van realizando en diferentes tipos de poblaciones, pero estas poblaciones, como les comento, son limitadas. Muchas veces no se realizan estudios en cada país o en cada población, por lo cual, a través de la recopilación de muchos, 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 muchos estudios, análisis clínicos, ensayos, estudios de cortes, varios tipos de estudios en general que existen, terminamos generando esto que ven aquí en pantalla, que es el logaritmo de la dosis farmacológica. ¿Me tengo que aprender la fórmula? No, no te preocupes, no te la tienes que aprender, pero simplemente esto es. Vamos generando individualmente con cada fármaco lo llamado curva dosis respuesta, en la cual comenzamos a ver, oye, hay una cantidad de fármaco que si yo te la doy, lo que suele pasar es nada, así de sencillo. Hay una cantidad de fármaco que si te la doy, no te pasa absolutamente nada, o por lo menos nada medible, o nada que se haya medido. Entonces, esa es una dosis que llamamos debajo del umbral, debajo del punto en el cual estamos buscando un tipo de resultado. En el caso de lo terapéutico, pues, umbral terapéutico, ¿no? De aquí para abajo no te va a pasar nada. Ahora, de aquí para arriba, ah, ya comienza a haber resultados, ya comienza a haber una respuesta como tal del fármaco. Pero llega un punto también en el que una de dos o deja de haber resultados o inclusive los resultados son diferentes o simplemente la relación de beneficios o de efectos deseados y efectos no deseados ya no me conviene. Porque conforme yo vaya incrementando la dosis, van apareciendo más efectos adversos. De aquí es de donde vienen los rangos. Ah, por eso entonces dicen que son 200 miligramos de testosterona a la semana como mínimo y mil miligramos como máximo. Pues más o menos, porque realmente aquí a lo que nos estamos refiriendo y esto lo digamos que se denota así, esto es lo que llamamos la dosis efectiva media. ¿Qué significa dosis efectiva media? Esto es una, digamos, clasificación de todos los fármacos y en farmacología deportiva no es la excepción. La dosis efectiva media significa que a la mitad de la población que le podamos dar estas dosis deberían de responder tal como lo estamos esperando. Es decir, que si yo voy a agarrar a 100 personas y les voy a meter 200 miligramos de testosterona, por lo menos la mitad debería de responder como yo espero. ¿Cómo esperamos? Pues que su organismo interprete esos 200 miligramos de testosterona como la dosis mínima efectiva, como la dosis con la que comenzamos a ver que el atleta, ah, mira, ya comienza a ganar buena masa muscular, muy buena fuerza, nada exagerado, no tienen por qué aparecer efectos adversos de forma agresiva, son dosis leves, ¿no? Entre comillas, son dosis ligeras. El problema aquí, dijimos, dosis efectiva media, a la mitad debería de pasarles eso, a la otra mitad, pues un porcentaje variable al final del día, a la mitad no, a la otra mitad no, a lo mejor de estos 100, sí, 50 respondieron, pues normal, como la mayoría van a responder. 20 respondieron más, o sea, 20 de estos 100 atletas a los que les mandamos dosis mínima, entre comillas, no, coach, ¿qué crees? Yo no sé qué me dio, pero gané un montón de kilos de músculo, un montón de fuerza, ningún efecto adverso notorio, la verdad es que me fue súper bien, ok, qué padre, otros 20, no, ¿qué creen? A mí me fue súper mal, y es más, hasta siento que no gané músculo, hasta siento que perdí, o como que me siento peor que antes. Otros 5 les irá igual súper mejor, otros 5 les irá súper mejor, habrá un número variable, se comenzarán a dispersar. Hay personas que no van a responder como nosotros esperaríamos, a esta dosis efectiva media. Ahora, otro problema aquí, esto que les estoy explicando de dosis efectiva media, está únicamente estudiado de verdad en la farmacología terapéutica, o sea, está estudiado en las dosis reales que se utilizan en medicina, de, ah, mira, pues un paciente masculino de tanta edad o con tal problema, principalmente traumas físicos, ah, pues mira, le puedes dar desde 50 miligramos hasta 100 miligramos semanales, ya, sí, exagerando. Ya arriba de 100 miligramos comienzan a aparecer otras cosas que no nos interesan, y abajo de 50 rara vez alguien responde de manera efectiva. Esta es la dosis efectiva media. Cuando lo extrapolamos a los que les comentaba, de 200 a 1,000 miligramos, que precisamente son las dosis que tenemos, son a través de investigaciones todavía más limitadas. O sea, si ya de por sí estas, que son las dosis terapéuticas, están limitadas por el tipo de población estudiada, las dosis farmacológicas están limitadas por los pocos investigadores, o, bueno, sí, investigadores que intentan muchas veces sin el apoyo de instituciones como tal, pues en realizar este tipo de intervenciones para poder conocer cómo responden los atletas al fármaco. Es a partir de ahí que sacamos el rango de dosis. Por lo tanto, no hay tanta garantía en que con ese rango la mitad responda de manera efectiva. Habrá quienes respondan hasta con un poquito menos, que sería lo ideal, estaría excelente eso, y habrá quienes respondan con un poquito más. Entonces, y ojo, esta parte entonces del rango de dosis, nosotros en fármaco deportivo no lo vamos a entender como el rango de dosis a usar y ya. O sea, no le puedes dar a alguien más de 1,000 miligramos de testosterona a la semana. No le puedes dar a alguien menos de 200. No, eso no es lo que significa. En fármaco deportivo esto simplemente va a significar dosis mínima, bueno, perdón, rango de dosis inicial recomendado. Esa sería, digamos, una manera de verlo. Es el rango a la que te recomendaríamos, a nivel de investigación en general, que se comenzara con el uso de un fármaco. Y a partir de ahí comenzáramos a valorar de forma independiente cómo responde Ángel, cómo responde Guillermo, cómo responde Mario, específicamente al fármaco que vamos a estar utilizando. Habrá personas que sí puedan aguantar mucha mayor dosis, sin mayor efecto adverso. Coach, aquí dijo que es un gramo de testosterona a la semana, pero yo conozco a una persona que se mete dos gramos semanales y pues le va bien, se hace estudios, lo revisan a cada rato y como que no ha tenido tanto efecto adverso. Sí tiene uno que otro, pero no demasiado grave y ha ido igual muy bien en efectos positivos. ¿Está mal esa dosis? No está mal. Recuerden, no hay dosis, no hay dosis buenas ni dosis malas en farmacología deportiva. Ojo, deportiva, aquí sí ya es deportiva común. No hay dosis buenas y malas. Simplemente hay maneras más o menos cautelosas de poder aproximarnos a la dosis ideal de cada persona. ¿Vale? Hay un caso que me imagino alguien por aquí lo conocerá. La verdad es que en este momento se me va el nombre y tampoco es el objetivo exponer esto. Hay un preparador, repito, no recuerdo el nombre, sinceramente. Hay un preparador que me parece que hace dos meses, tres meses, un poquito más tal vez, se hizo famoso, quiero recordar, que a una de sus atletas femeninas, ya sea que tuvo un accidente muy grave o que directamente falleció. Y se hizo público, no sé exactamente el por qué, se hizo público el ciclo farmacológico que esta chica estaba utilizando. ¿Qué pasa? Cuando esto pasó, me llegaron, cuando esto pasó y pasa muy frecuentemente, me llegan mensajes de muchos preparadores o me llegan mensajes de personas, pues simplemente que tienen la duda o que me lo quieren compartir. Y una de los argumentos muy, muy, digamos, comunes en ese escenario es, Doc, ¿ya vio lo que pasó con tal atleta? Yo no, no, no suelo conocer exactamente qué pasa con todos, pero bueno, a ver, cuéntame. Oh, mire, pasó esto y esto y le fue súper mal a la chica y la persona esta le metió estas dosis, ¿cómo ve? Y pues imagínense que son dosis muy elevadas. Por ponerles un ejemplo, qué es lo que pasó en este caso. Entonces, una dosis de oxandrolona, un fármaco muy utilizado en mujeres, pues pudiera ir desde los 5 miligramos hasta los 50 miligramos diarios en este tema de dosis inicial recomendada. Pues digamos que este preparador le estaba mandando a su atleta 200 miligramos de oxandrolona y le estaba mandando de canoato de nandrolona igual a dosis muy altas y varios fármacos, varios, varios fármacos a dosis muy altas. Y uno de los argumentos o preguntas aquí es, es que esas dosis están mal, es que esas dosis son absurdas y el problema de ver ese tipo de dosis como absurdas es, a ver, claro, no es lo más recomendado. Si me dices que la primera vez que la chica comenzó a usar fármaco y sin ningún tipo de antecedente de la misma se le mandan esas dosis, ok, está bastante agresivo, mal siempre, pero va a estar bastante agresivo. Ahora, no conocemos muchas veces el contexto de ese atleta. Yo no sé si esta chica realmente tenía ya años utilizando fármaco, se le fue adaptando muy progresivamente la dosis y se encontró que respondía específicamente a esas dosis que para la mayoría resultarían absurdamente elevadas. Recordemos que ya de por cien fármaco, esto que les comento de 5 a 50 miligramos diarios de oxandrolona en una mujer, es una dosis 10, 20, hasta 100 veces más grande que la que se le daría a la paciente femenina más traumatizada del mundo en la unidad de cuidados intensivos al mando de un montón de especialistas. Siempre ya de por sí estamos hablando de dosis elevadísimas. Cuando se habla de ah, voy a meter una dosis inofensiva, pues no, vas a meter una dosis más cautelosa que es más fácil de controlar, pero dosis inofensivas no y dosis extremas tampoco es que sean malas por sí solas. Dosis bajas en el ámbito deportivo tampoco son buenas. Aquí nos alejamos de lo que les comentaba es la farmacología normal. El rango exageradamente elevado no necesariamente es malo porque depende del contexto de cada atleta y sus respuestas individuales a este tipo de interacciones entre receptores y mecanismos de efecto del fármaco en el organismo y las dosis más bajas de lo que la mayoría suele usar tampoco es que se estén desaprovechando siempre resultados. Habrá personas que oye, es que sí genero pocos resultados extra con el fármaco a dosis bajas, pero es que a la mínima que comienzo a meter dosis un poco más altas, los efectos adversos ya son insoportables. O no, coach, es que pues yo a pesar de meterme dosis muy elevadas, como que no progreso tanto, pero es que tampoco me dan efectos adversos. Pues yo aguanto muy bien dosis exageradas y la gran mayoría se va a encontrar en medio, ¿vale? Partimos desde la media hacia la individualización real del fármaco. Ahora, esta curva, la verdad es que es muy bonita de describir tal y como se las he comentado. Ah, pues perfecto, pues nada más voy probando dosis, voy probando a ver qué dosis, cuánto le meto, cómo responde y voy encontrando los umbrales. Dosis mínima, dosis máxima recomendada para iniciar o para comenzar a valorar a un atleta. La realidad es que el fármaco o la dosis en general que vamos a estar mandando del fármaco va a variar todavía muchísimo más dependiendo las interacciones que estemos generando en el atleta o inclusive, aunque nosotros ya conozcamos cómo responde específicamente este atleta a esta dosis, pero únicamente en este momento, con esta dieta, con este entrenamiento, con este descanso, los efectos pueden cambiar bastante si le cambio la dieta, si le cambio el entreno o si le comienzo a mezclar fármacos, ¿vale? Porque se van a cambiar todos los mecanismos que les comentaba e interactúan para que tanto el fármaco haga efecto en el organismo como para que el organismo permita o contribuya a que el fármaco realice su efecto. A esto ya en breve lo estaremos llamando fármaco dinámica y fármaco cinética. ¿Qué le hace el fármaco a tu cuerpo y qué le hace tu cuerpo al fármaco? Conforme a un atleta que ya lleva varios ciclos o que está en Blaston Cruz y que comenzó con muy buenos efectos positivos, nunca le había dado nada malo, pues tal vez conforme vaya avanzando y no cuidemos tanto a lo mejor salud renal, salud cardíaca, el simple porcentaje de grasa, la salud hepática propiamente, pues ya le comienzan a aparecer más efectos adversos o menos efectos positivos y nos encontremos con el famoso coach, es que yo no sé, yo cuando comencé a usar fármaco la verdad es que me iba súper bien y ahora como que a la misma dosis siento que no, no me hace efecto y no tengo ni el nivel que tenía cuando sabe esa dosis baja. Hay que valorar realmente cuáles son las interacciones que ha tenido el atleta a lo largo de su vida o de su historia con el fármaco deportivo en particular. Por eso a veces ciertas preguntas que nos podrán llegar a hacer y que les harán ustedes si no es que ya se las hacen respecto a ¿qué me recomienda? dígame dosis esto sí, esto no, pues podemos dar una recomendación muy por encimita pero la más más indicada es necesito conocerte, necesito saber quién eres, necesito saber qué historial tienes, si ya practicabas ejercicio tan siquiera, enfermedades, historial de fármaco, cómo te ha ido con otros, sería interesante saberlo o necesario. Mario, también tomar en cuenta que la mayoría utiliza marca Under y no laboratorios originales, Lander, Lander, Bayer, ya de esencia y Lander viene subposificado con bacterias o también o te cambian la sustancia incrementando el problema ¿qué piensas Doc? Muy importante ahí, digo, a eso vamos a llegar hasta el principio de la siguiente clase más a fondo, pero es muy importante que algo que comenta este Mario, ¿qué pasa? Efectivamente, yo aquí les estoy explicando el ah, bueno, yo a lo mejor respondo muy bien con 500 miligramos de testosterona semanales, pero es testosterona de farmacia, de Pfizer con un medio higiénico sabiendo inyectar, desinfectar, todo, todo, todo. ¿Qué pasa si me compro un fármaco Under, un fármaco muy barato que está sublosificado, que según yo me estoy metiendo 500 miligramos, pero realmente me estoy metiendo 300 y eso con el lote que compré hoy de este año, el próximo mes, el próximo año, esa misma marca ante los aparentes mismos 500 miligramos que se supone me debería de estar dando, ya no solamente no me da 500, ni ya no me da 300, ahora me da 250, otro lote me da 325, veremos que hay cambios inclusive en los aceites naturales que suelen ser de semillas que se utilizan para sintetizar el fármaco Under, habrá personas que respondan muy bien al aceite de semilla de uva, habrá quienes respondan muy bien al aceite de semilla de girasol, al aceite de oliva, que son diferentes que se utilizan en la preparación del fármaco, habrá unos más contaminados, menos contaminados y eso también genera diversificación en estos mismos receptores y mecanismos que les comentaba al inicio, entonces sí, muy bien por ahí porque los efectos del fármaco van a comenzar a variar ahora ya no solamente de la experiencia que tenga el atleta, sino casi casi hasta de la suerte o de la constancia que tenga en consumir o conseguir un tipo de fármaco en específico, una marca, si es de calidad, si no es de calidad, si la marca mantiene esa calidad o no la mantiene, o si es original o no es original que también es un problema que veremos, ¿ok? Ahora, siguiendo con esta línea del fármaco, va a...